Para mí, mi gran vida es que yo no te toque a mi frío. Nuestra vida es de mis hijos, ¿no? Me pertenece a mi frío. Me pertenece a mi frío. Por nosotros, no. Pero tuve una fría de casa para mi fría. Otra vida es que una fría de mi fría de mi fría que tuve, tuve, tuve. Adilion Bayco Landero Basete. Es un buen buleco. ¿Un buen equipo? Que Dios. ¿De eso? Yo te digo que Dios. Es una cosa que me gusta mucho, no me gusta mucho. Yo no lo sé si te buscamos. ¿Por qué te buscamos? ¿Por qué no te buscamos? No me gusta mucho, no me gusta. No me gusta mucho, no me gusta mucho. No me gusta mucho, yo soy guapo. No, 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 no. Bien, vamos allá.